La digital, un hecho que fue en algún momento noticia, el helicóptero de Evo sufre percance, el presidente y sus acompañantes resultaron ilesos, el helicóptero en el que el presidente Evo Morales retornaba el lunes de la población de Colquiri a la ciudad de Ururo, sufrió un percance en el momento de emprender vuelo y tuvo que aterrizar de emergencia, Morales y el resto de la tripulación resultaron ilesos. De acuerdo con videos que circulan en redes sociales, el rotor hélice de cola rosó, aparentemente el alambre de púas de la cancha de fútbol del que despegó el helicóptero. Ahí tienen algunas de las imágenes de este hecho que fue noticia hoy en la tarde. Ello desestabilizó la nave. El aparato empezó entonces su descenso, giró dos veces en el aire, tuvo un aterrizaje de emergencia. La FAB en un comunicado dijo que se trató de un desperfecto técnico del rotor de cola. El hecho ocurrió pasado el mediodía del lunes en Colquiri. La Fuerza Aérea Boliviana reportó que la nave en el que viajaba el presidente Evo Morales sufrió una falla mecánica. El día de hoy, a las 12 horas con 48, la aeronave EC-145 con matrícula FAB 007 que procedía a transportar al presidente Evo Morales en la ruta Colquiri-Oruro. Presentó esta falla mecánica del rotor de cola durante el despegue y motivo por el cual realizó un aterrizaje de emergencia. Ese es el comunicado de la FAB. El documento anuncia que el suceso será investigado por la Junta Investigadora de Accidentes. Luego del hecho, Morales reasumió sus tareas cotidianas normales, tuvo una reunión en el nuevo Palacio de Gobierno. El presidente estuvo en Colquiri para la inauguración de la carretera Caracollo-Colquiri de 35.5 kilómetros que integra los departamentos de La Paz y Oruro fue ejecutada con una inversión de 272 millones de bolivianos. Portal de brújula digital y todas las imágenes de redes sociales. Con el audio propio, por favor, esta última. Su... empezando su despegue. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cambiamos de tema, nos abocamos ahora a conocer detalles de una importante reunión nacional porque convocó y asistieron representantes de los nueve departamentos a esta reunión nacional de ANS-Clapol. Estamos acá en este momento en el estudio con esposas de la ANS-Clapol Nacional, que es la Asociación Nacional de Esposas de Policías de Bajo Rango, acompañándonos esta noche, donde entre algunos puntos vamos a hablar del bono de los 3.000 bolivianos, pero también sobre lo que han determinado en esta importante reunión. Muchísimas gracias a todas, a todos ustedes, a Ruth Nina, que es la presidenta de la ANS-Clapol Nacional de los nueve departamentos, ella es de Cochabamba, pero está acá y es representante de la ANS-Clapol Nacional. También a doña Ana María Muchua, que es la presidenta de ANS-Clapol Pando, como está, buenas noches, y Paola Ureña, presidente de ANS-Clapol Oruro. Saludo acá a las esposas, hijas, hermanos, padres de los policías de bajo rango. Buenas noches, ¿cómo estás, Ruth? Muchas gracias por la invitación, Jimena, agradecida por darnos la oportunidad de poder llegar también a todos los hogares. Hoy estamos muy preocupadas, justamente por eso hemos convocado de emergencia a un Congreso Nacional, en el cual han asistido las representantes de los nueve departamentos, y así también las bases, las esposas, las hijas, viudas de la familia policial, para tomar determinaciones, porque lamentablemente hoy se está viendo un enfrentamiento entre la policía, el pueblo boliviano, se está viendo incluso omisión de algunos jefes del alto mando policial, como en Cochabamba, como en Santa Cruz, donde están haciendo caso omiso a la Constitución Política del Estado, están infringiendo, vulnerando la ley, el artículo 251, que dice claramente que la policía debe defender a la sociedad y al pueblo boliviano. No dice que deben obedecer solamente órdenes del gobierno y responder al gobierno. Eso es lo que ha ocurrido en Cochabamba, lo hemos vivido en carne propia, Jimena, y por eso precisamente hemos tenido que convocar de emergencia, porque el coronel Grandi del departamento de Cochabamba se ha parcializado totalmente con el presidente, ahí está, hay videos donde dice claramente que le trata de hermano presidente, hermano, llama a todos. Pero eso no es nuevo, ¿no? Los comandantes siempre han manifestado la obediencia, incluso alguno ha prometido hasta los 37 mil votos de la institución. Claro que sí, pero mira, hay una diferencia de que hoy pueden ocasionar incluso muertes. ¿Qué quiere decir? En un enfrentamiento ellos no están reaccionando, ordenando para poder, digamos, cumplir con el orden público. Están permitiendo que se enfrenten entre bolivianos y están ocasionando, pueden ocasionar incluso en estos enfrentamientos muertes. Entonces, esa es la preocupación que a nosotros nos ha llevado también, no solamente en Cochabamba, en Santa Cruz, lo propio con el coronel Echagaray. Entonces, todos estos puntos que dejan en indefensión a la población y nuestros propios hijos, son hijos de los policías, hijos de los maestros, familiares que están siendo enfrentados y eso es lo que nos ha obligado a convocar este Congreso. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Doña Ana María Muchua, hoy cuando veíamos imágenes en la esquina de la Plaza Murillo, a unos pasos del auto, de pronto vino mucho temor de la población y también se hizo visible el pago del bono denominado Bono Lealtad de 3 mil Bolivianos. ¿Es cierto que hay ese bono? ¿Es cierto que se los pagó? Sí, es cierto, porque cuando yo venía, mis compañeras, primeramente, buenas noches, sí, es verdad que han pagado ese bono. Ese bono, cuando yo venía, allí en Cobija, se sabía que iba a haber ese bono, hacían dos días atrás, dice mi esposo, dice que va a haber un bono, ¿será verdad? Me dijo, no sé. Le dije, bueno, y hoy día cogí, me vine, mis compañeras me han mandado, doña Ana María, es verdad que el bono sí existe, pero se sabía que también tenía que presentar una factura para ese bono, pero al final de nada, la verdad que yo estoy acá, no sé, porque yo me vine, pero el bono sí está. Ahora ese bono, no sé cuál sería el motivo que el gobierno ha dado a los policías, pero es un bono de 3 mil bolivianos y a los militares de 5 mil para arriba, siempre los policías, ese bono, es un bono, la verdad es humillarlo a la familia policial con ese bono, en vez de dar ese bono, ¿por qué no cumple con lo que él ha prometido el 2012? El 2012, él ha prometido el aumento salarial y no ha cumplido, él tiene muchos que él ha firmado y él no ha cumplido, ¿por qué él no cumple eso? En vez de dar ese bono, ¿por qué no aumenta el sueldo? El año pasado, si no me equivoco, el 2018 hubo un descuento y ahora por qué el bono, si el año pasado hizo el descuento y ahora de ese bono, ¿qué quiere él hacer con eso? ¿Comprar a los policías? No, él no le va a comprar, aquí estamos nosotros las esposas para defender a nuestros esposos, ellos no pueden, pero nosotros sí podemos salir adelante y vamos a quedarnos aquí hasta cuando, hasta mirar, como puedo decirle... Que se cumplen las resoluciones de esta reunión nacional y que enseguida vamos a escuchar más detalles. Este bono de los 3.000 bolivianos, ¿por qué cree que se los ha dado a la policía justo ahora, justo en este tiempo, justo hoy 4 de noviembre? Buenas noches a todos. Gracias. Para nosotros también es una pregunta que nos hemos hecho como esposas, ¿no? ¿Qué quiere conseguir el gobierno con otorgar a los 3.000 bolivianos? ¿Quiere callar a los policías? ¿Quieren que no haga un motín, como se pueda decir? O perdón, una reivindicación policial? Es nuestra pregunta. No sabemos por qué lo ha dado, si como se lo llama es un bono de lealtad, o también como ha habido rumores de que se estaría adelantando un aguinaldo. Tenemos nosotros esa pregunta que por el momento no nos podemos explicar. Me imagino que el gobierno ha tratado de callar, era pensado, y se debía enterar que iba a haber este congreso hoy día. Y tal vez, dando los 3.000 a pensar que nosotros como esposas nos íbamos a callar. Pero para sumar la suerte del gobierno, de Evo Morales, está muy equivocado. Nosotros no nos vamos a vender fácilmente a los 3.000 bolivianos. Nosotros nos sentimos como esposas indignadas porque existe una discriminación. El hecho de tener este bono de 3.000 bolivianos y venir y denunciarlo, hacerlo público, ustedes sí confirmar que recibieron hoy los 3.000 bolivianos. Y tenemos algunas papeletas que enseguida, bueno, algunos depósitos, porque han llegado como transacción directa al Banco Unión. Tenemos alguna imagen, si por favor la podemos compartir enseguida. ¿No tienen represalias sus esposos de hacer una denuncia de esta manera, con estas características? Sabemos que nuestros esposos están amorgasados. Ellos nunca lo van a denunciar. No pueden hablar porque están sujetos a una ley, a la ley 101. Pero nosotras estamos para eso como esposas. Nosotras somos el escudo y la voz de ellos para poder defender y reclamar, incluso preguntar de dónde y por qué está viniendo este bono a los policías. Si más antes, lo único que nosotros pedíamos en el 2012 era que se haga la nivelación del salario. Nosotros pedimos también ahora, yo creo que ya lo va a explicar la doctora, que hemos sacado puntos concretos. Queremos que se cumplan los acuerdos que hemos quedado en el 2012, que es de los batallones de seguridad física. No se los paga las horas extras. No se los paga, no se les da vacaciones. Se han cumplido muchas cosas. En este momento, doña Ruth Nina, después de esta reunión nacional con todas las representantes de las esposas de policías de bajo rango, los nueve departamentos reunidos, ¿usted cree que con esta reunión sus esposos no van a cumplir una orden de mandos superiores de un comandante departamental que les diga salgan a reprimir al pueblo o actúen con violencia desmedida? ¿Usted cree que las esposas van a poder convencer a sus esposos? Porque las órdenes llegan. Obviamente. Antes de este bono, ¿qué es lo que ha pasado? Por ejemplo, en Cochabamba, en vez de intervenir conforme a la función que tienen, el coronel Grandi ha hecho omisión. Cuando ha visto el enfrentamiento, no ha dado la orden en ese momento. ¿Esto qué quiere decir? Antes de este bono ya se está actuando de esta manera, de reprimir a la población y proteger a las personas afines al movimiento, al socialismo. Esto ya se está dando antes del bono. Este bono casualmente se da cuando se va a llevar a cabo el Congreso Nacional de Esposas de Policías. No es de desconocimiento, Jimena, que cuando nosotros convocamos a una asamblea, a un congreso, mueve el presidente Hércules de La Paz a Santa Cruz, en cuartel al 100% a la policía y especialmente a los oficiales. Entonces, para nosotras, no solamente es la persecución a la policía, a los esposos, a los padres, sino directamente las amenazas hacia nuestras representantes. Este no va a ser difícil de pensar de que mañana vamos a tener ya procesados dentro de las esposas. Porque están aquí las esposas, los memorándum de proceso ya van a venir para los policías. Sabemos que siempre han actuado así, pero yo creo que gracias a Dios, ahora que estamos nosotros muy bien organizadas desde el 2017, hemos roto ese tabú, esa amenaza. Mira, apenas hemos salido en conferencia, yo quisiera que entre a los Facebook, como están incluso en los chats, amenazas. Pero ¿quiénes nos amenazan? ¿Acaso nosotros estamos fuera de la norma? ¿Qué quieren que digamos? ¿Que vamos a permitir semejante atropello al pueblo boliviano que está en las calles exigiendo un derecho al respeto a su voto? Están nuestros hijos, están nuestros sobrinos, están nuestros familiares que están reclamando en las calles. Hoy el gobierno está enfrentando al padre con el hijo que está en la universidad, está enfrentando a la madre comerciante que está saliendo a defender y el policía está yendo contra su madre a gasilificar. Eso es lo que nosotros estamos queriendo evitar. Somos madres, somos esposas, somos familiares, somos hijas de policías. En ese sentido, los policías no pueden hablar, pero nosotras hemos sido, y lo sabe este gobierno y lo saben otros, quienes han empezado la reivindicación por la lucha de un salario justo del policía, son estas mujeres desde el 2012, años anteriores, que hemos iniciado 5 o 7 mujeres. Para nosotras, basta que se reúnan 10 mujeres, para nosotros es la calidad, no la cantidad. A eso nosotros nos basamos de hacer respetar los derechos del policía. Ahora, este bono, este bono que hasta el momento no sabemos de qué es, por qué es. Primero ha salido una... ¿Solo ha sido depositado en la cuenta? No, 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 ha sido, mira, en principio ha salido una instrucción de la administrativa indicando que deben descargar valor de 3 mil bolivianos en facturas, ya para que se les otorgue un bono. Y asimismo decía que si no lograban descargar esas facturas, serán pasibles a ser descontados con el 13%. Entonces, imagínate, les dan un premio y si no cumplen, les dan una amenaza. Pero entonces ahí hubo, digamos, la molestia de las esposas y de los policías. En dos días no vamos a poder conseguir nosotros los 3 mil bolivianos de facturas. Entonces, a último momento, descartan esa situación y aparece ya los 3 mil bolivianos en la cuenta. Nosotros no estamos denunciando, lo que estamos haciendo es hacer conocer. Porque 3 mil bolivianos al salario de los policías, para nosotros obviamente es una bendición, pero eso no compra la conciencia y mucho menos lo que hizo este gobierno en el 2018 descontando a la policía boliviana. Para ustedes es visto como una bendición, pero para la gente es visto como un soborno a la policía. ¿Usted qué dice? Parece que fuera así, ¿no? Porque la verdad es que quiere comprarle, creo, a los policías, pero no va a ser así. También es bienvenido, ¿no? Todo lo que sí nos ha depositado es a las cuentas de nuestros esposos, bienvenido, le vamos a dar. Debe ser un pequeño adelanto del aguinaldo, ¿no? Debe estar dando, ¿no? Peor allá en el departamento Pando que todas las cosas caras. Sí. Para mí, bueno, y para toda la familia del departamento Pando se fue bienvenido, ¿no? Pero nosotros, como esposas de policía, también nosotros, él no debe así, yo así, este, para los policías, como le digo, fue 3.000 bolivianos y para los militares. Ha sido más, ¿no? Eso tiene que ser, creo, si es para uno igual, no tiene que ser para los dos. En esta reunión nacional le pregunto a doña Paola Ureña, que es presidente de Anesclapol, Oruro. Hay otras determinaciones porque en este momento el gobierno está enfrentado y hay movilizaciones ciudadanas enfrentadas contra el gobierno pidiendo, por ejemplo, la renuncia de Evo Morales. Están pidiendo nuevas elecciones con un nuevo órgano electoral plurinacional. ¿Qué opinan ustedes de eso? Nosotros, como Anesclapol, uno de los puntos importantes en un voto resolutivo que sacamos hoy en el Congreso es que nosotros también estamos pidiendo la renuncia de Evo Morales. Asimismo, estamos pidiendo la anulación de las elecciones que se han realizado este 20 de octubre. Y llamamos a que haya una nueva reelección, pero con nuevos vocales para el Tribunal Electoral. Muchas gracias, doña Ruth Nina. Se van a quedar, acá nos dijo doña Ana María Muchoan, nos vamos a quedar en La Paz, por favor. Sí, evidentemente, entre las resoluciones más importantes se ha tomado esa determinación porque ya no creemos en los compromisos del gobierno. Tenemos documentos firmados desde 2012, desde un incremento salarial, jubilación del 100%, y todo lo que correspondía, pero lamentablemente hoy por hoy, una vez más, la policía ha sido discriminada. Mira cómo es posible, 3 mil bolivianos que le da a la policía y 5 mil y 9 mil bolivianos a las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿de qué igualdad aquí en Bolivia se puede ver? Entonces, en ese sentido, entre las resoluciones, lo dijo la compañera, nosotros exigimos ahora sí la renuncia del presidente Morales porque realmente ha vulnerado todos los derechos aquí en Bolivia y especialmente el voto democrático porque nosotros también hemos votado. Y más aún, ha pisoteado el voto del policía porque el policía nunca puede votar, Jimena. Siempre, en cada elección y más en esta elección, los ha mandado a las fronteras, a las provincias donde no pueden emitir su voto. En ese sentido, ya está claro nosotros que nos vamos a quedar y estamos convocando y estamos invitando a todas las esposas de policías, familiares y toda la familia policial. Incluso, invitamos a todas las mujeres especialmente porque nuestra asociación es de mujeres, que van de las esposas, hijas, la familia entera. Entonces, invitamos a las mujeres para que puedan estar, ahora sí, en la lucha por la democracia, por nuestro pueblo. No podemos ser nosotros cómplices de cómo ver desde el palco cómo se está enfrentando la policía con el pueblo, pero no es porque el policía quiere, sino porque aquí hay una orden desde arriba, desde el gobierno al comando y del comando hacia los policías. En este caso, nosotros no vamos a ser cómplices y si en el momento dado, ahora esta noche continuamos en reunión, hemos convocado más esposas para que puedan llegar al Departamento de la Paz, pese a los bloqueos y todo ello, entonces vamos a tomar nosotros seguramente ya acciones de hecho para poder ver cuál va a ser los siguientes pasos. En ese sentido, no descartamos alguna medida, por lo cual eso es a nivel nacional, en cada departamento tenemos nuestras bases y estructuras. Entonces, como ves, nosotros lo que exigimos principalmente es que el señor Morales renuncie y que asimismo también se llave a unas nuevas elecciones. Ese es el punto principal para nosotros para seguir quedándonos aquí en la sede de gobierno. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, nadie nos ha podido confirmar de parte de las Fuerzas Armadas, no ha habido quien venga a sentarse aquí al programa Jaque Mate para dar la cara y confirmar si los militares han recibido ese bono o no. Pero desde la policía sí han tenido la valentía de hacerlo. Está acá doña Ruth Nina, presidenta de Anesclapol Nacional. Está doña Ana María Muchua, que es presidenta de Anesclapol Pando. Y Paola Ureña, presidenta de Anesclapol Oruro. Están también otras representantes de algunos otros departamentos que sean, a parte, Oruro también, Cochabamba. Muchísimas gracias, hijas, padres, hermanos acá acompañándonos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Portal, por favor, portal de la agencia de noticias Fides, solicitarán informe a gobierno y defensa sobre presuntos pagos a policías y militares. Ahí tienen un extracto de una cuenta en la que un policía recibió un depósito de 3.000 bolivianos. Bueno, ahí tienen el extracto. El diputado opositor, Santa María, plantará una petición de informe a los ministros de gobierno y defensa, Carlos Romero y Javier Zabaleta, respectivamente, para que esclarezcan los presuntos pagos a la lealtad, entre comillas, a los efectivos policiales y militares, aunque el movimiento al socialismo lo niega. Ahí viene el extracto de una cuenta bancaria que se puede observar el monto de depósito de 3.000 bolivianos, el que se hubiera realizado este 4 de noviembre, de acuerdo al reporte de una red de comunicación que accedió al documento. Un policía prefirió guardar su nombre en reserva, informó que este lunes sí recibió a los 3.000 bolivianos en su cuenta. La oposición califica como un pago a la lealtad y solicitan un informe. Bueno, vámonos a la pausa, por favor. Están también jóvenes, jóvenes de diferentes regiones y departamentos, de los departamentos del país, sumándose a la movilización. La Paz, La Paz será el centro político de las movilizaciones, sin dejar de lado que cada región va a continuar con sus movilizaciones y manifestaciones de protesta, exigiendo la renuncia de Evo Morales, la anulación de las elecciones con un nuevo órgano electoral plurinacional. Jóvenes de los demás departamentos nos visitan luego de la pausa. El instante.